Música Como les voy a estar con ustedes en TRP en esta edición de perfil como todos los domingos 11 de la mañana y compartiendo con invitados que nos permite vincularnos con esas actividades que generan dinámica, desarrollo, crecimiento en el comportamiento de nuestra sociedad desde Guanares, desde Portuguesa, desde Venezuela para todo el mundo vamos a conversar hoy con César Mota el ingeniero agrónomo está vinculado académicamente con la Universidad de los Llanos Occidentales UNEYES, la Universidad de los Llanos la Universidad de Seguiel Zamora y en esta ocasión vamos a conversar de la cuarta edición del Congreso Nacional del Café y la Caficultura que se va a celebrar en Guanares próximamente vamos a estar dándole algunos detalles sobre el particular y especialmente el hecho de que se va a celebrar en las instalaciones del vicerrectorado de la UNEYES tuvimos la oportunidad reciente de acompañarles aparte de la promoción en lo que fue el desarrollo la realización del evento complace el hecho de no solamente ver el producto que se genera o se produce en Portuguesa sino de otros lugares de Venezuela que estuvieron presentes y especialmente el tema de que eso generó mucha expectativa especialmente entre estudiantes entre la gente que se está formando que se está preparando para el trabajo en el campo y el café indudablemente que es un valor agregado para nuestro Estado es un producto muy vinculado a nuestra idiosincrasia de eso también estaremos conversando con el ingeniero César Mota ¿Cómo están los preparativos para este año? Con relación con la compañía Muy buenos días tengan ustedes los televidentes de esta prestigiosa emisora TRP Canal 31 Muy buenos días doctor Joven Silva nuevamente por esta invitación a su programa Perfil pues estamos acá complacidos quien les habla para ustedes profesor de la Universidad de Los Llanos Marcos Mota coordinador general de un evento que denominamos la cuarta edición del Congreso Nacional del Café y la Caficultura que tiene un solo objetivo académico que es generada en el seno de la discusión del evento, de las propuestas que allí se manejen ideas, propuestas para contribuir al desarrollo de la caficultura nacional de manera tal que aspiramos que fundamentadas ellas pues se puedan convertir en políticas públicas de Estado para el manejo de la caficultura que ha tenido un vuelco interesante en los últimos tres años y que se ha visibilizado para el mundo entonces eso es importante nuestra universidad se viste de gala nuevamente en esta cuarta edición de manera tal de que el evento va a ser acá en Guanares estamos allí en la sede del vicerrectorado y van a ser tres días muy 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 ajetreados 25, 26 y 27 de abril de 7 de la mañana a 7 de la noche quiero resaltar que es un evento totalmente gratis para toda la familia portuguesa para toda la familia venezolana para toda la gente de Guanares es un evento que no tiene costos en su participación la gente puede ir disfrutar de toda la expoferia que allí vamos a hacer y de todas las temáticas que vamos a tocar de tal manera de que lo único que nosotros solicitamos a aquel que se interese porque los costos logísticos son fuertes pues el hecho de que el que se quiera certificar por algún interés académico por algún interés vamos a decirlo así de trabajo pues paga un aporte mínimo para darle ese certificado en totalidad digital interesante dato pero quisiéramos precisar un aspecto que usted enfatiza en la explicación inicial el único evento con carácter exclusivamente académico correcto entendemos hemos participado en otros eventos de esa naturaleza decíamos que fuimos acá pero hemos estado en otras partes del país donde se han desarrollado eventos de esa naturaleza pero muy enfocado en el tema comercial ahora bien participa también en esos casos instituciones gubernamentales países que traen expositores esa característica de evento exclusivamente académico que nos quiere decir bueno si mire Venezuela tiene diferentes exposiciones diferentes eventos que se han realizado últimamente en diferentes estados con relación al café con relación al café estamos hablando de temática de café Miranda ha mostrado café Caracas ha mostrado café Oriente algunos estados Anzuategui y Monagas han mostrado café recientemente Lara mostró café dentro de Lara en el municipio de Zanare mostró café cuando lo dice mostró es porque producen café y lo muestran para que se aproveche el producto de los zonas organizan eventos organizan eventos tipo expoferia y muestran lo que sus productores lo que sus emprendedores lo que su agroindustria produce para llevar al conocimiento nacional recientemente hubo un congreso internacional que participó la gente de la ULA aunque no lo organizó considero así directamente en la ULA pero era un congreso internacional sobre café muy bueno excelente y finalmente todo ese conglomerado hace ahora bien la pregunta que nos hacemos y portuguesa el segundo estado productor de café por ahora de Venezuela que aporta cerca del 22% a la cafeicultura nacional en su producto le toca ahorita con el evento de la UNEYES mostrar café entonces hacemos una invitación abierta a todos aquellos emprendedores de cafeteros a toda la agroindustria portuguesa a que se sume ese evento a toda la institucionalidad portuguesa ligada a las políticas que se hacen regionales y municipales en este estado para que se vinculen a este congreso de café la institucionalidad académica ya está vinculada a través de la participación de nuestra identidad y de otras universidades que se suman nosotros tenemos más de 10 representaciones dentro de las conferencias de diferentes estados de Venezuela pero que tienen esos exponentes fogueo internacional y tenemos de la participación directa de productores en más de 15 estados de Venezuela de tal manera de que en esta cuarta edición hemos crecido a puro pulmón y finalmente pues estamos solicitando que el pueblo guanareño el pueblo portugeseño nos respalde porque este es el único evento que tiene portuguesa para mostrar la caficultura portugeseña ahora ingeniero entendemos que cuando se enfatiza el aspecto del objeto que se persigue está vinculado también a la población a la que va dirigida entendemos que cuando es un evento de carácter comercial ya que se hagan ruedas de negocios como son ese tipo de ferias comerciales entre interesados en el producto eso se vincula indudablemente a la calidad del café la comercialización y eso eleva las potencialidades de producción y estimula también al productor pero cuando estamos hablando eminentemente académico estamos hablando hacia la comunidad científica estamos hablando hacia estudiantes estamos hablando hacia gente que académicamente aprovecha el evento no quiere decir que no haya su parte de comercialización pero fundamentalmente el objeto es un temario que esté dirigido a lo que tiene que ver con la productividad en materia de lo que la academia pueda aprovechar para mejorar los conocimientos estimular los niveles de investigación a nivel de las academias a nivel de las universidades ciertamente así fue concebido así es concebido nuestro nuestro congreso la comunidad académica a nivel nacional pues no no he visto yo me equivocaría si puedo señalar a alguien que alguna otra universidad que lo haya tenido pero en el caso de la nuestra si tiene ese objetivo es un evento en primera instancia académico y dentro del marco de congreso entonces está la feria expositiva que es una feria sobre la cafecultura pero cuando digo académico es porque allí se conglobera una serie de temáticas que estamos abordando figúrate que estamos cubriendo casi el 90% de la temática que expusimos donde científicos investigadores doctorantes de nuestras casas de estudio y otras casas de estudio estudiantes de posgrado de pregrado participan para que debatamos algunos trabajos algunas ideas algunas experiencias que se generan en el seno de ese congreso y que nuestro objetivo final es que esas ideas se transformen en política nacional es lo que nosotros aspiramos es el sentir es el objeto principal de este evento pero sumado a eso entonces viene el atractivo para el pueblo que es la exposición de los diferentes de esa misma gente que está allí y ahí vamos a hablar de cafés especiales vamos a hablar de genética vamos a hablar de comercialización de exportación de tostado en la cadena de valor de producciones y las buenas prácticas agrícolas en el primer eslabón vamos a hablar de políticas para exportar vamos a tener esa participación y vamos a hablar dos cosas elementales que son las experiencias productivas el evento le da oportunidad a nuestros productores que no requieren ni siquiera de tener un título en la mano aunque muchos lo tienen que no tienen trabajos donde se aplica método científico pero que en sus palabras con sus experiencias en su finca puedan exponernos en un breve tiempo a todos los concurrentes lo que ellos hacen y por lo cual han tenido éxito eso es importante porque el principal actor que a nosotros nos interesa que esté allí es el productor de portuguesa el productor nacional para quedemos abiertas las expectativas todavía hay cupos todavía hay cupos vamos a darle más adelante detalles sobre este particular estamos conversando con el ingeniero agrónomo o profesor de la universidad de los llanos César Mota y nos va a poner en cuenta en relación a los detalles de esta cuarta edición del Congreso Nacional del Café y la Caficultura que se va a celebrar en Manare próximamente en las instalaciones del Vicerrectorado de la UNED en perfil vamos a cumplir unos compromisos de publicidad ya regresamos ¡Gracias!